El claustro de profesores de nuestros programas máster es un claustro en el que yo distinguiría dos perfiles muy distintos. Por un lado tenemos el profesor nuestro habitual, de nuestros otros cursos también, de los que no son dirigidos a este perfil, que son auditores. Son profesionales que están todos los días auditando en una empresa y de vez en cuando vienen y imparten información para nosotros y nos cuentan todo eso que han visto en las empresas. Por otro lado tenemos profesionales de distintas áreas, gente que nos aporta su valor en las áreas concretas en las que trabaja, profesionales de recursos humanos, profesionales de la calidad dentro de diferentes empresas y diferentes sectores que nos transmiten su experiencia. Tenemos también profesionales de temas muy diversos como el marketing, como la gestión de riesgos, todo aquello que veamos que aporta valor a nuestros alumnos tratamos de meterlo en estos programas. Los profesores que participan en los programas son docentes pero que no se dedican en exclusividad a la docencia, sino que son profesionales en activo, auditores de distintos ámbitos. Tenemos desde consultores, auditores, hay también directores de sistemas de gestión integrados que lo que hacen es que vienen a contarnos sus experiencias y en general son expertos tanto en temas de integración como en materias concretas como son calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.